En el corazón de Quezaltepeque se conserva una tradición que nos endulzó la infancia. ¿Quién no recuerda o ha comido los huevitos de maní? En el barrio nuevo hacen miles de ellos. Pero lo que pocos saben es que los preparan de manera artesanal. La familia Quezada construyó un ingenioso horno. A un barril le adaptó un motor que funciona con una cadena de bicicleta. Ahí el maní se hornea a fuego lento, por aproximadamente una hora, hasta que se pone negrito. Después el maní pasa a esta máquina, a la que le llaman bombos. Hasta la altura de la máquina. Todos lo hacemos así, peroles, barriles, todo es artesanal. Giran para mezclar los ingredientes. Poco a poco se le agrega la miel que hicieron en estos peroles con azúcar y un poco de agua. Increíblemente para preparar los huevitos, el maní debe procesarse durante dos días. ¿Cuánto se le tiene que poner miel? Cada dos minutos, hasta que lo sella, sella el maní. No se pela, porque incluso en la cascarita que lleva es donde agarra la miel. Con el movimiento y calor, la miel se va pegando y forma una capa gruesa de dulce. En cada bombo hay cientos de huevitos. Con las horas va tomando el tamaño deseado y le agrega el polvito colorante. Es así como podemos disfrutar de dulcitos de cinco tonos. Este negocio lleva más de 25 años funcionando. Ellos producen grandes cantidades que son distribuidas hasta en las fronteras de nuestro país. Como el trabajo es completo en la fábrica Candies, hacen el empaque y sellan las bolsitas de 25 centavos y las de un dólar. También hacen con ajonjolí los pixi que comemos con chocobananos. Sin embargo, su especialidad son los huevitos. Ojalá que esta empresa siga trabajando por muchos años más para que nuestros hijos, nietos y bisnietos sigan disfrutando de esta dulce tradición. En Quesaltepec, Liliana Díaz, Jódigo 21.